Caterin Juminado a Gustavo Bolívar por corrupción en el gobierno. Responda si está de acuerdo en mantener esa cuota politiquera. La congresista sostuvo un fuerte cruce de mensajes por el funcionario del gobierno por temas relacionados con la FIDU previsora. La representante a la Cámara, Caterin Juminado, y el director del Departamento para la Prosperidad Social de EPS, Gustavo Bolívar, sostuvieron un fuerte cruce de mensajes en las últimas horas por una crítica que hizo la congresista de la Alianza Verde a hechos de supuesta corrupción dentro del gobierno de Gustavo Petro. La congresista criticó que cómo es posible que el presidente no sepa nada de estos escándalos hasta que se conocen. Sus funcionarios roban a manos llenas, siempre a sus espaldas. ¿Usted a qué dedica su tiempo si no es gerenciada a su gabinete? Cuestionó la congresista. Además, puso de presidente un nombre, el de John Mauricio Marín, presidente de la FIDU previsora. Las advertencias son públicas y diversas si usted no ha dicho una palabra. Cuando empiece a revelar la corrupción en esa entidad, ¿usted se lavará las manos una vez más y dirá que nadie le avisó? Criticó Uvinado. La congresista remitió en contra de Petro porque si es cierto que no sabe nada de los escándalos, estaríamos ante la crua realidad de que usted no sirve para gobernar ni para promover ninguna transformación en Colombia. Dijo, y que si no es posible vigilar a los propios funcionarios, no da para conducir todo un país. No más lavada de manos, presidente. La incapacidad entonces es suya, afirmó la representante a la Cámara por Bogotá. Gustavo Bolívar salió de PESA y Petro y le corte está adjubinado pidiéndole respeto. ¿Por qué no todos los funcionarios del gobierno estarían cometiendo actos de corrupción? A ver si respeta, señora. Sus funcionarios roban. No aplica para el 99% de los que estamos luchando contra la corrupción enquistada en el Estado hace décadas. No puede generalizar por unos pocos pillos entre los sindicados, varios de su partido. De mi parte, si sabe de algún robo en DPS, no dude en denunciar. ¿Por qué no dice nada de Angélica Lozano y Claudia López, investigadas por corrupción? Les encanta mirar la paja en el ojo ajeno, cuestionó Bolívar. Puginado le volvió a contestar al director de DPS pidiéndole que responda si conocen los cuestionamientos alrededor de Marín. ¿Sabe usted qué es cuota del partido de la U al que ustedes entregaron la fin previsora? ¿Sabe que el software de la salud de los maestros que denuncia el presidente lo entregó Marín a dedo y que tanto él como la contratista tienen múltiples cuestionamientos? Vóbitos no. Bien advertido si está. Responde si está de acuerdo en mantener esa cuota politiquera. Criticó la congresista. La representante de la Alianza Verde ya había hecho denuncias relacionadas con el sistema de salud de los maestros que se encuentran en crisis, luego de que se tomara la decisión de adaptar el modelo que tenían. Esto ha derivado en múltiples quejas y reclamos por parte de los maestros. La congresista denunció las facturas fantasmas y dijo que se trataba de una barbaridad. Vengo del futuro. IPS empieza a enviar a FIU previsora facturas de tratamientos y pacientes fantasmas. Como no hay autorizaciones, no se podrá controlar. Para cuando el Estado se dé cuenta, ya se habrán robado miles de millones. ¿Quién va a responder por esa barbaridad? Este cuestionamiento generó una respuesta al presidente Gustavo Petro en su momento. En el anterior sistema de salud, para los maestros no se pedía ni siquiera factura. Se pagaba por capitación, es decir, a un solo operador en cada una de las 10 regiones en que se dividía el sistema. Se le pagaba por la cantidad de beneficiados que habitaban en la región, una cantidad de personas dos veces y media más alta que lo que reciben hoy las EPS. Apilmo el mandatario.